¿Qué hubo? ¿Cómo están todos? Yo soy Jason Gray y en el día de hoy estamos de vuelta con este maravilloso juego llamado Walking World Robots. Uff, vaya, estuve tratando mucho para poder abrirlo porque me salía que tenía que actualizarlo y la verdad odio las actualizaciones, retrasan mucho. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y estoy viendo a ver qué nuevas novedades le han puesto porque no me dejaba iniciar el juego, me decía que a fuerzas tenía que actualizarlo. Así que no veo muchos cambios más que en la foto del fondo que vieron al principio. Pero bueno, como ven he estado bastantes partidas trabajando para llegar al nivel 12 porque quiero comprar un nuevo robot y así poder comprar el tercer espacio que sería mucho más fácil. A ver, déjeme subirle un poco el audio. Ok, bueno, así que comencemos, vamos a la batalla. A matar robots. Prácticamente veo que no han cambiado mucho nada más que las imágenes de fondo. Pero bueno, vamos a ver. Llegamos al nivel 12. Si llego en vivo, compro el robot para que vean cuál es el que quiero. No me da la metrabo. Bien. Vamos a ver. Debo decirles que este juego de verdad es muy activo, les recomiendo que lo descarguen y jueguen, y así hacemos una comunidad. He visto que puedes crear tus propios grupos, así que quienes quieran jugar conmigo, escriban en los comentarios y yo los aceptaré. Muy bien, vamos a comenzar. Ahí está. Ya saben la técnica. El robot llama primero. Y al final, el robot pro. Ya saben lo que dicen. Lo mejor para el final. Lo mejor para el final. Si vieron mi video anterior, verán que tuve partidas muy malas debido a que no tenía un equipo que jugara muy bien. Pero veamos cómo me va en esta partida. Vamos. Nunca hay que perder la esperanza. Vaya, estoy muy ristrado. ¿Dónde está la baliza? Vaya, pero mi compañero va por allá. Así que yo voy a ayudar a mis compañeros. Vamos a ver. Mira este quién de ahí. Lo veo muy feliz. Toma. ¿Y los misiles? ¿Por qué no se me activan? No digo esto de verdad. Y no se me activan todavía los misiles. Todavía no entiendo. ¿Alguno de ustedes pasa esto? ¿Los que juegan este juego? No, también odio esto que se me cambie a quien tengo posicionado. Pero vamos. ¡Atacar a todos! Vamos a por él compañeros. Que no escape. Y ese de aquí va. Voy a ayudar a este. ¡Vamos, vamos, vamos! Y no le doy. No alcanzo a oírlo. No se me va a escapar. Este no se me escapa a mí. ¡Vamos, vamos! ¡Ataquenle compañeros! ¡Ataquenle compañeros! ¡No me dejen solo! Y luego pillo. Ya se está escondiendo. Pero no se puede esconder de mí. ¿No sabe quién soy? ¿No ha visto mi nombre? ¡Vamos, vamos! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Ataquenle compañeros! ¡Toma! ¿Para qué corres, cobarde? ¿Para qué corres, cobarde? Miren, si está tratando de correr. Es que me tiene miedo. Ya sabe quién soy. Ya veo mi nombre. El Destroyer. ¡Eh, eh! ¡Que me atacan! ¿Quién me está atacando? Debe ser este Parguela. ¡Ay! No me da munición. Ahí está. No, a este no. A este no. ¡Maldita fea! ¿Y se me dispara solo? ¡Qué buena actualización, eh! Se les recomiendo, eh. ¡Vaya actualización! Y no me dejaban iniciar el juego, juego. ¿Y mis compañeros? ¿Dónde están? ¡Me están atacando! ¡Yay! ¿Ahora allí vienen todos a por mí? No, aquí voy a morir. Aquí muero. ¡Me están atacando todos! ¡Vamos, retiré de tirada! Necesito un lugar donde ocultarme. ¡Y mis compañeros! ¿Dónde están mis compañeros? Nomás veo enemigos. Me han dejado solo. ¿Se habrán ido de la partida? No, es que no me lo puedo creer. O tal vez sea un error de la actualización nueva. Pero bueno, vamos a por la baliza. Vamos a algo de provecho. Vamos a ver. ¡Uy! Ya empiezo a sentir caliente el teléfono. Vamos a ver si nadie por mí. Creo que eso es... A ver. Ya veo a... Tres de mis compañeros. Y en efecto quedamos solo cuatro. Ok. Muy bien, muy bien. Ya están agarrando las demás balizas. ¡Vamos compañeros! Así es. Creo que los demás solo tienen un robot. Por eso ya salieron. Pero vamos. Vamos a atacar. A matar robots. ¡Vamos! Ya no me disparan. Ya me disparan. ¡Ey! Atacan a mi compañero. ¿Qué hacen con mi compañero? ¿Ya están listos? ¡Vamos! ¡Venga! Y este también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces con mi compañero? ¿No me habías visto? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Los tres juntos! ¡Los tres juntos! ¡Vamos! ¡No! Y justo me quedo sin munición. No me lo puedo creer. ¡No puedo disparar! Ahora sí. ¿Y me disparan? ¡Vamos! ¡Muerto! Ahora, ¿quién me estaba disparando? Es esta parreglita. Lo que hace es lamentable. Ya y luego intenta saltar para que yo no le dé. ¡Miren! ¿Están notando que se dispara solo? Tú ves que no me estoy volviendo loco, ¿eh? Se dispara solo cuando yo no le doy. ¡Ay! Me quedo sin munición. Este me va a matar. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Este cobarde es mío! ¡Mira! ¡Ahora va a correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se escape! ¡Este me estás disparando tú a mí! ¡Cobarde! ¡No vas a correr! ¡No! ¡Este no se me va a escapar a mí, chicos! ¡Este no se me va a escapar a mí! ¿Dónde está? ¡Que corres! ¡Lamentable! ¡Este va a morir! ¡No! ¡En serio! Creo que la nueva exposición tiene demasiados errores. Me quedo sin munición demasiado rápido. Y antes no pasaba. Este no se me va a escapar. ¡Mira! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Vamos a por los demás! Creo que nosotros tenemos más balizas que ellos. Y en efecto lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este lo mato yo! ¡Este lo mato yo! Bueno, aquí hay uno más cerca. Y justo tiene una baliza que es mía. Voy por ella, compañeros. Muy bien, mi compañero le ataca. Mientras yo voy por la baliza. Y le puedo seguir atacando. ¡Ay, no! ¡Muy bien, muy bien! Trabajo en equipo. El le ataca y yo voy por la baliza. Muy bien, acaban de matar a otro. ¡Qué grandes son, compañeros! Solo quedan tres de ellos. Y nosotros también somos tres. ¡Ay! ¿Por qué me quedo sin munición? ¡No lo entiendo! Alguien acaba de agarrar una baliza de nosotros. Ahora mismo voy a ir por él. Pero antes acabo con este. Este no se me va a escapar. Este no se me va a escapar, ¿eh? Se los digo. Este tampoco se me escapa a mí. Si tan solo tuviera munición. De eso estaba hablando. ¡Vamos! ¡Otro más! ¿Y este qué hace aquí? ¡Ay, pues cuántos robots tienen los enemigos! Este no me va a quitar mi baliza. ¡No me va a quitar mi baliza! Y eso que aún no he usado el segundo robot, ¿eh? ¡Vamos! ¡Eso son los misiles! ¡Ya! ¿Ven? Va por la baliza. Pero no le voy a dejar que lo haga. ¡Miren! ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¡No! ¡Es mi baliza! ¿Lo maté? ¡Ay, no! Es que no me salió el nombre. Este va a pillar. Este pilla. La verdad se los digo yo. Y no me puedo dejar de la baliza mucho. Algo que he notado es que sí me dura más la vida que antes. ¡No! Y desperdicio los misiles. Con esto lo hubiera matado ya. Bien, ¿ven? ¿Ven cuando me acerco? ¿Ven? No, compañero. Yo me encargo de él. Este es mío. Mira, ahora otra vez. ¿Ven? 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 Oye, eso es lo que quería. ¿Ven? Tal vez lo que tenga. Vamos a ver. Muy bien. Ahí ven. Cuatro eliminaciones. Tres balizas. Pudieron haber sido cinco. Pero bueno. Al menos tenemos la victoria. ¡Muy bien! Primera victoria del día. ¡Oh! ¡Llegando al nivel 12! Creo que ya desbloqueé el robot que les dije al principio. A ver, vamos a verlo. Bien. Me van a dar 40 de estas monedas. Lloro. Bien. ¿Qué les parece si ya compro el robot? ¿Qué dicen, eh? Primero desbloquear el traster de espacio. Que ya un suscriptor me lo ha dicho. Creo que se llama Walking World Robots México. Miren estos videos. Tienen partidas muy buenas, eh. Es de nivel más alto que yo. Y tienen unos robots que la verdad es una pasada. De verdad. Yo quiero tener uno de esos. Pero bueno. Ya llegaré a mi momento. Ya llegaré. Y les digo que tienen armas muy, muy buenas, eh. Yo lo vi. O sea, no. No lo podía creer. Era otra cosa. Pero vamos a ver. El nuevo robot era Leo. ¡Uh! Miren esto. Esto es un tanque. Pero les voy a demostrar los demás robots que hay. ¡Uh! Este se llama Fury. Este se llama Griffin. ¿Qué? ¿Eh? ¡Uh! Miren este. ¡Uh! Otro. Stalker. Carnegie. Rhyno. ¡Uh! Miren este, eh. Fungi. Todavía no sé lo que significa Sentry. Bastión. ¡Uh! Este. De aquí a nivel 20. Pero faltan robots. Creo que los irán apareciendo conforme vaya avanzando. Porque, como les digo, hay robots muy, muy buenos. Pero ya cuando eres un nivel alto como un... ¿Qué les digo? Un 36. Nivel 36. Yo apenas soy nivel 12. Así que compremos este nuevo robot. ¡Uh! Miren esto. Si es que es un tanque. ¿Y qué es esto? No he visto esta notificación que me salió al principio. Mmm. Oh, bueno. Tal vez para la otra. Pero se me da interesante. Esto es nuevo. ¿Qué es? No sé para qué sea. Los que sean de niveles avanzados, díganme para qué es esto. Porque no... No entiendo. Aquí dice los robots que tengo, pero... No sé... ¿Para qué es? Así. Ah, bueno. Como les decía al principio. Los que jueguen este juego. Escríbanme en los comentarios si quieren jugar conmigo. Y me pasan su nombre de usuario. Aquí ya descubrí cómo crear un grupo. ¿Ven? Tengo espacio para uno... Otros cinco más. Los que quieran jugar, díganme en los comentarios. Bien. Aquí están todos los jugadores. A ver. No sé a qué le moví aquí. Creo que tengo que volver al hangar. Muy bien. Podríamos formar el mejor grupo de Walking War Robots. Seríamos los mejores. Con mis estrategias. Se los digo. Ganaremos siempre. Un líder nunca abandona su equipo. Así que vamos a... Así que vamos a probar el nuevo juguete. Y para que vean. El primer robot. Ese va a ser. El que acabo de comprar. Se llama Leo. Tío. Vamos. Apúrate. Vamos a ver. ¿Qué nuevas habilidades tiene? Vamos a ver. Ya en un futuro compraré el cuarto espacio y un cuarto robot. Vamos a ver. Ups. Está más grande. Vamos a ver. Vamos. Muéstrame tus juguetes. Uuuh. Y creo que conforme voy avanzando a nivel. Me van poniendo en partidas. Y esto. Va un poco más lento. Pero. Miren. Parece que tengo más armas. Si supiera cómo usarlas. Ok. Solo le voy a dar al botón rojo. Y esa cosa es lenta. Pero demasiado. Es que parece una tortuga. Sí, ¿verdad? Mi teoría es cierta. Te van poniendo en partidas. Conforme vayas avanzando. De nivel. Porque. Esto yo nunca antes lo había visto. Uuuh. Miren esto. Y esto, tío. Si esto va a parecer la tercera guerra mundial. Es muy especial. Pero. Como les digo. Es lentísimo. Lo cual no me gusta. Muy bien. Tuvo. En serio. Si es que soy un inútil. Miren. Aquí se viene uno de listo. ¿Por qué no me deja apuntar? Creo que le estorró a mi compañero. Pero vean. Estas armas son geniales. Le atacan a mi compañero. Vamos a ver si le puedo atacar. Vamos. ¿Qué haces tú con mi compañero? Vamos. Le he dado. Le he dado. Le he dado. ¿Qué de aquí? ¿El hombre araña o qué? Oh no, no, no. Me tengo que proteger. Me tengo que proteger. Vamos compañeros. A por él. Ay, la verdad. Odio que esto vaya demasiado lento. Yo lo mato compañero. Vamos. Pero no lo mato yo. ¿Y este qué hace aquí? El descubierto. ¿Le he dado? Creo que no le he dado. Miren, ven. Demasi parece una tortuga. Y aquí estoy al descubierto. ¿Ven? Como me intentan disparar. Vamos compañero. Yo te ayudo. Me voy a sacar un poco más. Por ahora solo voy a hacer de apoyo. Ya que no. ¿Qué? ¿Todas las armas? Pero bueno. Vamos a continuar. ¿Eh? ¿Que me dispara? ¿Saben lo que significa esto? ¿Verdad? Que como estoy con otros. Con niveles más altos. Mis otros robots no van a servir de nada. Me van a matar. Me van a matar con solo un disparo. Tú en serio. Tú en serio. ¿Eh? Tengo que mejorar. Si es que aquí. Es algo que yo no conocía. Si es que no he matado ni uno. ¿Cuándo se puede ayudar a mis compañeros con algo? Como este que ya va a estar. Bueno no lo he matado. Lo ha matado a mi compañero. Matado a mi compañero. Si es que los demás tienen estrategias igual que yo. Es que ya estoy es para avanzados. Ya he subido al siguiente nivel chicos. Mira este que se pone el descubierto. Vamos, 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 vamos. Acábenlo. No, no, y me van a matar a mi. Me van a matar a mi. Tengo que cubrirme. Es que ellos tienen armas mejores que yo. Ah, y ya me quedé sin cabeza. Qué bien. Aquí pillo, eh. Se los digo. Si es que esta cosa es lentísima. Pero bueno, aún tengo armas, ¿no? A ver. Vamos a planear otra estrategia. Por otro lado. Me están disparando. ¿Hay alguien detrás de mí? Bueno. Un líder nunca abandonó su equipo. Así que vamos a por ellos. No, me mataron. Y ahora no sirve nada que elija estos porque ellos son más avanzados. Es que de un disparo y me matan. De un disparo y me matan. Pero soy más rápido. Tal vez puedo hacer así como el recogedor de balizas. Ay, a la que me he metido chicos. Y de seguro ni le hago nada de daño. Vamos que sí le hago. Ese está un pelo, eh. Uno me pilla. Qué bien, oye. Lo mato a mi compañero. Oh, vamos ganando. Si es que somos los mejores. Bueno, vamos, vamos. Me voy a meter al ojo de la tormenta. Mis compañeros están yendo por la baliza. Es que vamos a ganar. Pero no he matado ni uno. Ni siquiera he recogido una baliza. Espero que den más premios. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Oh, sí he matado a uno. Ni me he dado cuenta. Pero no me han dado la gran cosa. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Si les ha gustado, denle me gusta. Díganme en los comentarios quién quiere jugar conmigo. Y denme sugerencias para mejorar mis robots. Y que no me ganen. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.